Tierra, velozmente corre su palabra Encontrando así, adoradores, valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades, milagros Gente alegre, expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a Él No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Donde van a haber servicios, vacunación, donación de sangre Entre pruebas de diabetes Muchísimas cosas que gratuitamente les vamos a ofrecer a nuestra comunidad Y usted va a invitar a todas las personas que usted entienda Vamos a promoverlo Porque la iglesia no solamente trabaja el plano espiritual La iglesia trabaja el plano social También supliendo unas necesidades Y le damos toda la gloria al Señor De manera que el 2, el 3 Es también el congreso de los niños Y ellos van a tener Mientras los adultos se hacen mil pruebas Y todas esas cosas Porque verdad El desgaste del santo Aleluya ¿Qué pasó? Hay que chequearse todas las piezas Gloria a Dios Y mientras nosotros estamos en eso Los niños van a ser ministrados Van a tener sus juegos, sus cosas al aire libre Va a estar bien bonito Porque Dios nos ha dado ese terreno para eso Y creo que el fogón se va a prender No sé No sé que el fogón Hay un fogón del abuelo Pablo allá Que cuando se prende Vemos la gloria de Dios Aleluya ¿Verdad que sí, Pastor José? Bueno, doy gracias al Señor Nos ha visitado un gran grupo de hermanos Allí le estuvimos dando la bienvenida Y me gustó ese salón Porque es más cerquita Así que felicitamos A todos los del ministerio de bienvenida Que lo hicieron tan bonito Nos están viendo O no sé si está aquí Ah, nos están viendo todos los domingos Y les voy a enviar un saludo Juan Jesús Rivera Rivera Hogar de rehabilitación Dios es nuestro refugio Ellos todos se sientan alrededor de la televisión Los domingos Y nos ven para la gloria del Señor Desde el hogar Que sigamos orando por ellos Los bendecimos Claro que sí Y al igual que ellos Todos los que nos ven a través de la televisión Damos gracias al Señor Creo que hay algo, Linette Que vamos a hablar Venga Nuestra hermana tiene algo que compartir Hashtag no sé qué Pero vamos para allá Y lo va a hacer temprano Porque a través de las redes Nosotros ganamos las vidas también Adelante Bendiciones Bueno, ustedes saben ¿Qué hacemos cada vez que tenemos un culto? Hacemos la misma pregunta ¿Quiénes somos? ¿Yo soy quién? Entonces, tenemos en nuestras manos La plataforma mundial Esta es la plataforma que llega al resto del mundo En solo segundos Tenemos que utilizar las redes Para promover la casa Para promover los milagros Y lo que está pasando aquí Diariamente No solamente en los cultos Aquí pasan milagros todos los días Amén Yo creo que están un poquito tímidos hoy Sí, ¿verdad? ¿Dónde están esos teléfonos? No los veo ¿Tienen permiso a sacar los celulares? Tienen permiso de los pastores Sin miedo Todavía no los veo Sigue, levántenos aquí Tienen la herramienta más poderosa Que realmente podemos tener Para promover lo que sea ¿Quién conoce la palabra viral? Cuando un video en el internet Se ve, se va a viral Y esto y lo otro Cada uno de ustedes en sus manos Levántenos bien alto ¿Tienes algo que decir? Tienes una foto con el que está a su lado Sonríe Ahí Es que las luces están aquí No veo muy bien Cada uno en sus manos tiene Una plataforma Como dijo mi esposa Mundial Tiene la manera de alcanzar Al mundo entero Desde su teléfono Lo que usted está haciendo ahora mismo Lo van a estar viendo Donde sea Donde esté su contacto En China En África En Cuba El pastor Rafa Morales Estuvo en Cuba Yo soy la senda Cuando entré aquí Me dijeron Yo soy la senda Esto es algo que no solo es un momento Para aquí Donde quiera que usted esté Se identifique Comiendo Saliendo Compartiendo con sus amigos Hashtag Yo soy la senda Este es el momento Como ven donde dice ahí Este es el momento de alcance No solo que está a su lado Pero alcance Que está en las otras naciones En otro pueblo ¿Verdad Chalín? Yes Eso es así Dios le bendiga iglesia Dios le bendiga más ¿Cuántos de nosotros Tenemos el anhelo De nuestro corazón De que la palabra Que Dios habló Sobre nuestra casa De que esta Que se iba a estar Completamente llena Se cumpla ¿Cuántos realmente Tienen ese anhelo En su corazón? Pues nosotros Somos los portadores De esa voz De ese mensaje Para que la gente Pueda llegar a esta casa Y pueda ser bendecida Como nosotros Somos bendecidos Como decía el pastor Esta plataforma Que son las redes sociales Es un medio Sumamente importante En estos tiempos Y yo entiendo Que Dios nos ha entregado esto Para que nosotros Podamos enviar el mensaje Y dejarle saber Donde es que nosotros Somos bendecidos Al nosotros decir eso Y nosotros exponer esto Y decir yo soy la senda Usted no solamente Está simplemente Poniendo una foto Usted está dejándole Saber al mundo Donde Dios Transformó su vida Usted está dejándole Saber al mundo Que esta es la casa Donde Dios lo plantó Y donde se envía Una palabra Que da fruto Al ciento por uno No porque somos nosotros Sino porque Dios En medio de lo que Todo lo que ocurre En esta casa Así que yo quiero Que cada vez Que se levante Esta invitación Se les exhorta A que usted ponga Esta foto De hashtag Yo soy la senda Usted rápido Rápido saque su celular Y tírese esa foto Con su compañero Con su hermano de la fe Porque nosotros sabemos Y creemos Que esta casa Se llena Nosotros creemos Que esta casa Se va a llenar Y no solamente De las personas Que nos acompañan Sino de todos aquellos Que realmente necesitan Una palabra Así que déjeles saber A toda la persona Que les rodee Donde es que usted Bendecido Amén Así que Suba la foto A Facebook A todas las plataformas De redes sociales Y déjeles saber Amén Y no solo En este momento Y eso es lo importante Rumbo a la senda En su carro No es que esté manejando Su pasajero Puede tomar la foto Déjeles saber Para donde vamos Charlín el otro día El miércoles Me hizo una pregunta ¿Cuál es el propósito De este momento? ¿Cuál es el propósito De esta plataforma De este movimiento? Y si es promover Si es dejar de saber A las personas Donde estamos Quienes somos Lo que está pasando En esta casa Pero me vino a mi mente Algo muy importante Y quizás una cosa Que para mí Me está dando Para mí la pasión El internet Las redes sociales Ha sido una herramienta Que el enemigo Ha usado por mucho tiempo Para atacar esta casa Para desacreditar A nuestros pastores Y yo creo Que es tiempo Que con esa misma herramienta La usemos en contra de él Promovamos el reino Promovamos esta casa Y levantemos en alto A nuestros pastores Así que acuérdense Hashtag Yo soy la senda Bendecidos Y va corridito Hashtag Yo soy la senda Hashtag Yo soy la senda Minúscula Y luego veremos las fotos Y el que no sabe Lo que es un hashtag Alguien me lo puede poner En la pantalla El signo de Libra No Tú eres el hashtag Póngame 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 ahí Algo que diga hashtag Porque la mujer Es el símbolo De Libra De Libra Y mira Libra Y no mira a su alrededor Mira Bueno Eso no es el hashtag Pero esas son las personas Que han sacado fotos Muy bien Queremos dar la bienvenida Amén Es que algunos pueden Que no sepan ¿Verdad? Mire que Esos son de hoy Mire que lindo Quiero dar la bienvenida A Wanda y a Víctor Que vinieron de por allá De Portugal ¿Verdad? Ay Dejaron a Víctor Pero está bien Él está cubierto Dale la bienvenida También a Damaris Que ha estado en recuperación De su operación Y se ve Súper Bendecida También está El que me produjo El disco Invicta Alaba Nuestro hermano Rubén Albelo Y su amada esposa Livia Póngase en de pie Te quiero mucho Él es productor Él es Empresario Y ella es maravillosa Y que Dios le dé un regalo Alaba Y yo fui La que interviene ahí Gloria a Dios Qué bueno Y también tenemos La mamá De la pastora Zulema Qué bueno Bienvenida Qué bueno Qué bueno La mamá Mira qué bonita Qué linda Bienvenida Aquí Amamos a sus hijos Y también a usted Bienvenida Qué bueno Y también Está por nosotros Una pareja Que vienen de la ciudad Señorial De Ponce Póngase en de pie Y si alguien me la ayuda A subir Por favor Venga Ella va a dar Un breve testimonio Venga Venga Ella es mi amiguita Y amiguita de Negri Que Negri es la Tú sabes La intermediaria Ella en el desayuno O el retiro que hicimos En el hotel Mario De Isla Verde Ella vino con sus amigas Y se quedaron los tres días Con nosotras Y eso fue la gloria de Dios Las mujeres están pidiendo otro Pero estamos orando Usted está Usted es capitana De la casa y todo Mire que belleza Tan linda No se ponga nerviosa Que yo estoy aquí Para ayudarla Pero dice la Biblia Que hay que compartir Lo que Dios ha hecho En nuestra vida Y nosotros estamos Bien interesados En que usted nos testifique Cuál fue el milagro Que Dios hizo Vamos Vamos a ayudarla Póngaselo pegada Y usted sabe de eso Usted es una mujer De ya De Ponce No, no me voy a ir Aquí prometido Me quedo pegada Pues con esto ¿Sabes? Es con esto Que el Señor les bendiga A todos Durante el mes de agosto Pues a mí me hicieron Unos análisis De la ¿Unos análisis de qué? De la matriz Ajá Y entonces había salido positivo Este Pues yo A las tres semanas A las tres semanas Me operaron Mejor deja que ella Te lo aguante Para que tú no estés nerviosa Y cualquier cosa Le das a ella Ok Aquí estoy Tranqui Ok Me puede dar Hace tres semanas Me operaron Entonces Pero yo vine El domingo anterior De la operación Vine aquí a la iglesia Cuando terminé La pastora bajó Me oró por mí Y entonces Me dijo Tú no tienes nada Tú estás sana Entonces Pues Ese mismo día Yo se lo creí Este No porque yo siempre estaba El que me preguntaba Yo siempre estaba diciendo Que a mí el Señor Me había sanado Amén Pero en esa misma semana Me fui para Donde la doctora Que tenía cita Entonces me dijo Que yo no tenía Que la operación Había salido muy bien Que Entonces me dio los papeles De los análisis De Sí Me dio esos papeles Y me dijo Que los guardara Este Porque Este El diagnóstico De la patología Había salido Que todo estaba perfecto Que yo no tenía nada Los dos laboratorios Tiene Tiene El laboratorio De antes Con una Patología Positiva Y tiene Los laboratorios De cuando La patología La biopsia Dios hizo el milagro Y ellos tuvieron Que certificar Que estaba Sin ningún cáncer Sí Me dijo El útero salió Blanquito 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 No tienes nada Dios Estás libre de cáncer Pero lo más que me dio Yo no sé Que Porque Ella La doctora Me dijo Tú no tienes nada Tú estás sana Y yo le dije Dios Pero eso mismo Me lo dijo Mi pastora La doctora Jolón La doctora Jolón A la baja Ah sí Verdad La pastora Qué bella Así que Le doy las gracias Le doy las gracias A la pastora Por haber orado por mí A las Béboras Que también Este A la Y a su amada iglesia Que también Y que es resultado De las redes Ella llegó aquí Por CTNI Ella llegó por CTNI Internacional Ella es resultado De la televisión Y se congrega Allá porque Imagínese Y le tengo una iglesia Bien linda Allá que quiero Que la visite En Ponce En la playa En la calle Salmón Hay una calle Salmón Por la playa Frente de Costum De US Costum Ah sí Ah Ve que no está Tan mayor Yo fui Y me acordé Una iglesia linda De unos pastores Que están con nosotros Que les voy a decir Que me los cuiden también Y después usted viene acá también Porque usted es de aquí Denle un aplauso Al señor Por el milagro Le gusta aquí Dice Amén Pero vienen de Ponce ¿Sabe? Alaba No hay Cuando uno Y cómo está usted Con esa noticia Eso fue Una noticia Ya yo lo sabía Porque yo vine con ella Usted también creyó Usted también creyó Yo estaba seguro Que estaba libre de cáncer Porque le creo al señor Amén Creí por lo cual hable ¿Verdad? Los amamos Llévamelos con bien Denle un aplauso lindo Al señor ¿Verdad? Que precioso Que lindo ¿Verdad? Hermoso Bueno Hay un video Hoy es un culto especial Aquí le damos la gloria Y la honra A nuestro padre celestial El primero en todo Siempre ha sido así No importa lo que celebremos Y quiero decirles Que no sé Si tenemos la foto Pero ayer se fue A Guayama A predicar la palabra El ministerio Obetel Y si tenemos la foto Mire que bello La iglesia trabaja La iglesia trabaja Uno no se puede sentar Esperar que las cosas pasen Como muy bien dijo La pastora Victoria Hay que ir en busca De las almas Y mire que belleza El ministerio De cárceles De la casa O sea Tenemos capellanes Pero este es el ministerio De teatro Que Dios le ha abierto Las puertas A través de nuestro Por allí está Nuestro teniente De la casa El capellán Y esto ha sido glorioso Y pronto Ellos van a estar aquí El 17 Vamos a tener Mil confinados aquí Y estamos ¿Verdad? Orando Porque vamos a Tenemos que darle El almuerzo O una merienda Y ellos van a estar aquí Con sus familiares La primera vez Que algo así Se va a estar dando Y le damos Toda la gloria a Dios Pero miren eso No sé cuántos Se convirtieron Si Lee está por allí Sobre 130 Jesús está buscando Voluntarios hoy Que a la ruda lucha Va a ver que busca Esos himnos otra vez ¿Verdad? Porque lo que le gusta Cantar es Pero hay que Trabajar hermano Quieres ser un Voluntario De Jesús De Cristo Voluntario Tú puedes ser Otros ya se alistan Hazlo tú Cristo es nuestro jefe No hay por qué temer Quieres ser un Voluntario De Jesús ¿Cuántos quieren ser Voluntario de Jesús? Pues a trabajar Felicitamos al Ministerio Betel Yo sé que este año Dios le ha abierto Esa agenda Fuertemente Para glorificar al Padre Así que los felicitamos Este viernes Rafa Ven Yo sé que ya se dijo Pero tú tienes una forma Y una manera Y un Entonces quiero decirles Que el viernes Fui a predicar A la iglesia del pastor David Pizarro El famoso pastor Que dice No te dañes Nuestro amigo Y yo tenía El privilegio De predicar En su 35 aniversario Y cuál fue nuestra sorpresa Que nos acompañaron Algunos hijos de la casa Pero también Le celebraron El cumpleaños Al pastor Y eso fue bien precioso Mírelo ahí Con motora Y todo Adelante Amén Muchas bendiciones Gracias a todos Dígale a alguien Nos vemos el viernes Dígase a alguien Nos vemos el viernes El miércoles Ah sí Ambos El anuncio del evento Gracias Por eso Pero el miércoles Miércoles Y luego el viernes Gracias hermano Gracias Dígale que está a su lado Nos vemos el miércoles Y el viernes Ahora sí Gracias apóstol Wanda Oiga Sabe que viene gente Hasta de fuera De Puerto Rico El cantante Alaba Lenny Salcedo Está hermano Pero con una expectativa Gigante Le envía saludo Al apóstol Al pastor Pablo Él dice que son sus padres Espirituales también Y que lleva mucho tiempo Deseando que se diera Esta fecha Así que Hubo un inconveniente Ya lo corregimos Tuvimos que Que cubrirle Sus gastos de pasaje Estamos haciendo Un esfuerzo Bien Grande Para que sea una gran noche Alguien está en expectativa De una gran noche Hermanos La casa se llena Y yo lo creo firmemente Con Charlene Y con todo ¿Cuántos más lo creen? Aleluya Estamos haciendo Todos estos eventos Como parte De muchos esfuerzos No es con un evento Que se va a lograr Es el conjunto De mucho esfuerzo Así que Solo lo mínimo Que le pedimos a usted Lo mínimo Es que pueda venir Es que pueda llegar El viernes Y pueda traer Un amigo Un familiar Un vecino Que mejor excusa Para decirle El viernes Hay un evento Gratis en la iglesia Y queremos que usted Sepa lo bien Que se siente Estar en la senda antigua Así que vamos A establecer también La importancia De lo que es El fundamento De la Biblia En este mes De la Biblia Lo vamos a cerrar Con este evento La Biblia dice Solo le suplico Que por favor Nos vemos el miércoles Nos vemos el viernes Bendiciones Así Muy bien Quiero decirles también Que esta semana Entra en efecto Un nuevo trabajo De evangelismo A través del ministerio De evangelismo Carlos y Carol Y el equipo de trabajo Queremos agradecer A Jackie También A todos los que han hecho Posible Ponte de pie Carlos Y los que quieran apoyar Se abrió La puerta En el residencial La alegría Y nos consiguieron Un lugar Para poder evangelizar Toda la semana Todas las semanas Y ellos son nuestros vecinos Y ahí tenemos que Primero Jerusalén Verdad Nuestra Jerusalén Esto alta Bayamón Y vamos a estar Cubriéndolos Para que el Señor Se glorifique Entonces ya le pusieron El save a date Y eso que pastora No es famous davis Es otra cosa Es save Es de guardar La fecha Que es Para el evento De mujeres Bajo el manto De su presencia Que va a estar Bien bonito Ay me encantó El arte Miren eso Todas las hermanas Van a hacer eso Unas acostadas ¿Verdad? Porque eso depende Porque tú te puedes Acostar y levantar Los pies atrás Así Y la gente cree Que tú estás parado Porque le pueden hacer Bueno, amén Eso es otra cosa Hay que reírse hermano Tuve el privilegio Y quiero agradecer De todo corazón A nuestro hermano Ministro También del señor Albertorio Y a todo el equipo De la oficina De base de fe Que me dieron La oportunidad La oportunidad De representar La iglesia evangélica Cristiana De Puerto Rico En el evento Que se hizo Un acto De recordación Hermoso Allí lo que faltó Fue hacer el llamado Porque allí Todo lo que se hizo Fue exaltar al señor Y le damos Toda la gloria A Dios Yo sé que Dios Se agradó De esa actividad Los compañeros Que estaban Al lado mío De diferentes Denominaciones Representando Diferentes Fe Religiosa Ellos decían ¿Por qué cuando tú Hablaste A mí se me movía Algo aquí adentro? ¿Qué le digo mal? Yo le dije Porque eso que se Movió aquí dentro Se llama El Espíritu Santo Uno de mis compañeros Del altar De allí De la tarima Yo le dije Antes de subir Había un sol candelante Mire que tuve el privilegio De conocer al doctor Ben Carson Mire yo por poco Me desmayo Porque es un hombre De Dios Que tiene una paz Que vive En la paz De Cristo Que preciosidad Y tuve el privilegio De conocer al gobernador Scott Que ahora corre Para senador Un hombre Que ama a Puerto Rico Fue bien bonita La actividad Felicito de todo corazón Los que organizaron La adoración Todo estuvo bello Pero escúcheme bien Y este hermano me dice Estaban así preparándonos Para subir a la tarima Y el que diga Que no le da nervios Es que no vive En este mundo Uno siempre Hay una gran responsabilidad De pararse allí Si quieren Pueden irlo poniendo Sin audio Pastor Si desean Va con audio Ah está bien Entonces Santo Dios Entonces Yo le dije a él Hace un sol muy fuerte Vamos a orar Para que Dios ponga una nube A todito Entonces me quedaron viendo Cuando subimos El que está al lado mío O más adelante Para no indicar Quién fue exactamente Dice ¿Y usted cree que Dios Va a poner una nube? Y yo le dije Yo creo eso Y mucho más Y la nube Se puso allí Toda la tarde Y él me dijo Que bueno Que bueno Por eso es que Él sentía una cosita aquí Fue bien bonito hermano Y se hizo una amistad Y un enlace Pude saludar a tanta gente Que en tiempos como este Lo único que nos va a ayudar Es buscar de Dios Adelante Aplausos 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 Con más de 35 años en el pastorado y conocida por la obra social que realiza en Personas Sin Hogar a través de sus ministerios La Guagua Misericordia y Mefibocet, la senda antigua estableció un centro de acopio y distribución de alimentos, agua, ropa y otros artículos de primera necesidad atendiendo a comunidades en Tua Alta, Tua Baja, Bayamón, Naranjito, Corozal y Comerío entre muchos más Dejo ante ustedes a la pastora Wanda Rolón Buenas tardes, sean todos más que bendecidos en este lindo día que nos ha dado el Señor Saludamos con cariño a todas las autoridades, los gobernadores y familias Y el señor Scott, estamos muy, muy agradecidos por lo que has hecho en Puerto Rico Gracias, y a todos los otros también, gracias Soy testigo y también fui víctima de una gran tragedia que pasamos en Puerto Rico No es lo mismo a que te lo cuenten a que tú lo vivas Hemos vivido tiempos difíciles, profundas tristezas Y durante muchas horas sintiéndonos tan impotentes ante el feroz ataque del huracán María cuando aún estábamos tomando alimentos y víveres para ayudar a nuestros hermanos vecinos de las Islas Vírgenes María insistía en destruir a su paso todo lo que encontraba en su camino Como pueblo, sacamos fuerza de nuestra debilidad A pesar de los cuantiosos daños y pérdidas de la cual nos percatamos o de lo cual nos percatamos al próximo día Cuando finalmente hubo bonanza, porque después de toda tormenta viene la paz El espíritu de lucha, de fe, de esperanza y profundo amor a nuestro prójimo fueron el motor que mantuvo este pueblo unido Y decidimos, como pueblo, no empece a nuestro propio dolor con la firme visión de levantarnos y levantar nuevamente a nuestro querido Puerto Rico En esos momentos pasó algo muy significativo que no podemos olvidar Se hicieron claramente visibles y con gran notoriedad Los sectores de base de fe, las iglesias todas unidas, las organizaciones sin fines de lucro Las comunidades se organizaron juntamente con las agencias gubernamentales y alcaldes Porque fue la fe que es la enseñanza y el amor precisamente la clave para superar toda crisis Le describo brevemente la fe, la confianza y creencia personal de la existencia de un Dios que no te abandona y siempre está contigo La esperanza es el estado de ánimo en el cual creemos que todo lo que deseemos es posible si tú tienes esa esperanza Y el amor, conforme a nuestras creencias y desde nuestra fe Las sagradas escrituras nos enseñan que es un sentimiento que requiere entrega y sacrificio hacia los demás sin importar sus diferencias Albert Einstein dijo, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento Esto, hoy, de cara al futuro, de cara al futuro, porque hoy es un nuevo comienzo Mantengamos firme nuestra fe No podremos evitar tropiezos y quizás algunos desastres atmosféricos No lo sabemos Pero sí podemos evitar el rendirnos Conforme al libro de los Hebreos, capítulo 11 en adelante Ahí solo habla de héroes de la fe Y permítame solamente un verso Dice que los creyentes de la antigüedad Por su fe de la debilidad Sacaron fuerzas Sacaron fortaleza La esperanza, recuerde Es el ánimo para seguir construyendo un Puerto Rico mejor Yo lo veo por la fe El amor es el ingrediente que nos está ayudando a superar cualquier obstáculo Tus circunstancias pueden hoy no ser de tu agrado Todos hemos querido, como en un momento, en un abril y cerrar de ojos Que Puerto Rico se levante Pero no es así que se va a levantar Es con el empeño y el favor de todos y cada uno Poniendo nuestras manos Creyendo que hay un Dios que nos va a ayudar en todo Las circunstancias pueden que no sean de tu agrado Pero no han de seguir siendo las mismas Si concebimos un sueño Si concebimos una idea Y luchamos por alcanzarlo Por amor a los que ya no están con nosotros Que durante este año perdieron sus vidas Por amor a aquellos que tienen fe en nosotros En las autoridades, en el gobierno, en las iglesias, tus hermanos Hoy yo les dejo saber, queridos hermanos Que no nos vamos a rendir Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Y Él siempre seguirá siendo Nuestro amparo, nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio En cualquiera sea la tribulación Buenas tardes y muchas bendiciones Gloria a Dios Para Dios sea la gloria, verdad La fe siempre tiene un espacio La fe siempre tiene un lugar Tiene una posición No importa donde vayamos Gracias una vez más Alberto por la confianza Y gracias a Dios primeramente Que nos dio la fortaleza para estar allí Y que oyeran sus palabras de parte del Señor Debo decir que el Señor Gobernador Básicamente lo que habló fue del Señor Cuando le tocó su parte Él clamó al Dios de los cielos Y yo le pido hermanos Todos necesitan la oración Este proyecto que se está ventilando Que el 950 de la autoría de la senadora Naida Necesita que nosotros oremos y apoyemos en todo Así que creo que el viernes a las 9 de la mañana Saliendo del Normandy Va a haber una marcha gigantesca Todo el que pueda asistir Lo estamos apoyando a través de las redes Y a través de la televisión Y es para enviar un mensaje No un mensaje hostil Sino un mensaje de conciencia De que Puerto Rico cree en la familia Y cree que debe haber una regulación O sea, una más orientación A la hora de una mujer Decidir Nosotros no creemos en el aborto Pero esa ley no la pusimos nosotros Ni en Puerto Rico Ya que está la ley que se regule Para que las niñas de 13 años No puedan ir a abortar Sin que los papás lo sepan Escuche bien Esto es así Tenemos que pedirle al Señor Porque nuestra isla Puede hacer la diferencia Porque cada estado puede regular No lo puede impedir Pero puede regular Y Puerto Rico lo puede hacer Cuanto dan gloria a Dios Quiero felicitar a Lizzy Burgo La licenciada Que ya está muy envuelta Con otras hermanas En este proyecto Póngase de pie Vamos a honrar a nuestro Dios Y yo quiero decirle Que hoy más que nunca La iglesia tiene que decir presente Yo decía hace un momento En el mensaje Que Dios me permitió dar Allí en el castillo San Cristóbal Tan precioso Nunca había estado allí Y yo veía aquellas paredes Y aquellas paredes Podían decir tantas cosas Como dice el himno Que las paredes de Jerusalén Los muros Pueden decir tantas cosas Cuántas batallas Se libraron Desde aquel fuerte Cuántas luchas Pero hubo un pueblo Que se levantó Y de las ruinas Sacó fuerza Y levantó un país Una isla preciosa Llamada Puerto Rico Yo sé que falta mucho Por hacer después de este huracán Pero si miramos atrás Usted y yo fui De los que nos quedamos aquí Para pelear la buena batalla Y creer que Puerto Rico Se levanta en el nombre de Jesús El eslogan es muy bonito Pero Puerto Rico No se levanta solamente Con palabras Puerto Rico se levanta Con lucha Con esfuerzo Con valentía Con trabajo Con tenacidad Cada cual haciendo Lo que le toca hacer Y nosotros como iglesia Y el equipo de Senda Task Force Hermano Ahí usted trabajó De lo lindo Pero hermoso Pero si no llegan A ver los recursos No hubiésemos podido ayudar Y yo sé que todavía Podemos seguir ayudando A restaurar hogares A seguir apoyando Nuestro hogar Del IESER Que están allí Tan lindos ¿Dónde están los muchachos? El IESER Levante las manitas Les amamos Que lindo El hogar de las muchachas Posadas Tan bellas También Y tantos lugares Que tenemos que seguir apoyando Pero esto no se hace Con palabras solamente Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Y a mí me gusta saber Que Dios cuenta con nosotros Para levantar a Puerto Rico Y ya hemos comenzado Pero todavía hay mucho más Que hacer Todavía hay techos Que tienen lonas azules Y yo creo que deben Tener techos Y nosotros podemos adoptar A más de una casa Si nos proponemos En un día de trabajo Las mujeres pueden Hasta entregar los clavos Aunque no los sepamos Martillar Por lo menos yo no sé Pero podemos hacer Mucho más De lo que hemos hecho Si nos proponemos En el nombre de Jesús Dios nunca te va A pedir nada Que tú no tengas Y tú puedas hacer Yo creo firmemente Que al ver Las imágenes Que fueron expuestas En estos días Como lloramos Yo volví a llorar Yo volví a secar lágrimas Yo volví a repasar Ese momento Donde ve a mis hijos Espirituales A Hernán Al vertorio A ver a Marín A ver a Edwin Cuando llegaron A nuestra casa Que no podían llegar Porque los árboles No les permitían llegar Y ver nuestra casa Sin puertas Sin ventanas Sin muebles Aquello salió por un lado Y salió por otro La nevera afuera Mucha gente no sabe Lo que vivimos Mucha gente no tiene idea De lo que vivimos ¿Ah? Ah, holguita Y pan y agua Yo hice una sopa De lo que yo no sé De qué yo hice sopa Y había como 25 Y todo el mundo Aunque se las probó Alaba Y Yolanda fue la que Limpió el gabinete Porque yo me paralicé Yo me senté No podía Aquello era tan fuerte Que yo me paralicé Porque soy humana Mi mamá Estaba conmigo Mis dos nietos El Joseph Gracias a Dios Ellos nos ayudaron A aguantar puertas Si no, no podíamos Trece horas Yo viví eso Por eso yo dije No es lo mismo Hablar de algo Que tú no has vivido Que estás aguantando Trece horas una puerta Con los brazos Que ya no los podía aguantar Para nuestra seguridad Pero ante esto Nosotros estamos de pie La iglesia Mire que linda Hemos ido restaurando Las antenas se cayeron Aquí ha pasado Y cuántas veces Me he parado Y en este altar A pedir una ofrenda especial Porque nos falta una antena Porque nos falta una puerta Esto ha sido ahí Esto ha sido ahí día a día Día a día Día a día Creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Cuando quizá los recaudos Y los diez Y de las ofrendas De la gente Se tuvo que utilizar Está bien Para hacer cosas O sea La iglesia No tenía tantos recursos Pero no dejamos de trabajar Los muchachos No dejaron de cobrar La oficina La gente siguió Recibiendo su pago O sea La escuela se levantó Cuántas cosas Yo soy testigo de eso Pero eso se debe A que hay un Dios fiel Verdadero Que honra A los que le honran Y tú vives Y yo por esa palabra Pero hay mucho todavía Que hacer iglesia Y Dios Bendice al dador Alegre No hemos dejado De transmitir Yo creo que fue El primer canal Bueno el canal 6 Se conectó con nosotros Imagínese usted El canal 4 No tenía donde transmitir Y la senda antigua El canal C TNI Fue quien prestó Su torre La que quedaba De pie Que pudieron levantar Para que Puerto Rico Pudiera informarse Usted sabía eso Eso Dios lo hizo Así que yo te digo Hoy más que nunca Que como Como Dios confió Porque mire lo que dice Esta palabra Primera de Reyes 17 8 Dice Luego el Señor Le dice a Elías Vete a vivir A la aldea de Zarepta Que está cerca De la ciudad de Sidón Pero mire lo que dice Yo le he ordenado A una viuda De allí Que te alimente O sea Dios cuenta con ella Y ella ni se entera Elías toma esa palabra Y la ve por buena Como yo tomo la palabra Y me dijo el Señor Yo voy a suplir Todo lo que haga falta Conforme a mis riquezas En gloria Y me dijo Yo soy el dueño Del oro y la plata Lánzate sin temor A la empresa Que he puesto en tus manos Yo no tengo Una empresa personal La empresa que yo dirijo Es la empresa de Dios Aleluya Y el Señor me dijo Vete a tu alta Que allí yo tengo Un pueblo Que va a apoyar Aleluya Como le dijo Yo he ordenado A una viuda Que te alimente Y el día fue para allá Y cuando llegó A las puertas del pueblo Vio una viuda Juntando leña Aquí cuando yo Nosotros llegamos Lo que había Era mucha leña La gente estaba pobre Las cosas estaban muy mal Los ríos Se negaban Y las calles Se cerraban Aquí no había paso Había bambú Pero hoy Dios Ha hecho algo grande Y el probó Aquella mujer Y le dijo Podías traerme Un poquito de agua En una taza Ni siquiera un vaso Sabía que estaba escasa Y ella diligente Porque lo que cambia Todo en tu vida Es que tú le creas A Dios Ella le creyó Al profeta Diligente Fue a buscar el agua Pero como el vio La actitud Dijo esta tiene que ser Porque va Lo que no hay es agua Y ella me va a buscar agua Y le dice Ahora traeme Un bocadito de pan también Y ella le dijo No, no, no Le juro por el Señor Su Dios Que no tengo Un pedazo de pan Solo me queda Un frasco Un puñado de harina Y un frasco Y un poquito de aceite En el fondo del jarro Estaba juntando Algo de leña Para preparar La última comida Es que la bendición Es que tú llegaste Hoy aquí Yo no sé En qué condiciones Yo no sé Cómo llegaste Quizás llegaste Con los últimos Cinco dólares Veinte dólares Yo no sé Y tú dijiste Bueno, pues yo voy a ir allá A ver qué pasa Tú viniste a recibir Una palabra Porque una palabra La que va a cambiar Lo que hay en el frasco Lo que hay en la tinaja Lo que haya de aceite Como esa hermana Ella llegó con cáncer Y recibió una palabra Fue al médico Y le dijeron El cáncer ya no está Cuando llega una palabra Llega todo Cuando llega una directriz De parte del Señor Lo tienes todo Solo hay que creer Esto no es para todo el mundo Esto es para el que cree Y mira lo que dice Esto me encanta Es que la palabra de Dios Es tan sabrosa Gracias Espíritu Santo Por tu amor Y ella le dijo La verdad Diga la verdad Pero hay una realidad Por encima de esa verdad Estaba juntando algo de leña Para prepararme una comidita Y después morir No En la voluntad de Dios No es que tú te mueras Dile que está a tu lado Dios quiere que tú vivas Y que vivas abundantemente Vamos Díselo Créselo Créelo Créelo Usted llegó Ah no Es que Dios quiere Que tú vivas en abundancia Yo no sé Pero esta palabra Dios me dijo Suéltala Que aquí hay alguien Que necesita saber Que el Dios Que multiplica la harina Y el Dios Que multiplica el aceite Se encuentra en este lugar hoy Hoy yo soy testigo Del poder de Dios Yo soy testigo De trabajar Sin tener nada En el banco Y creerle a Dios Para que Él pague Y mira lo que Me gusta lo que dice Esta nueva traducción Entonces Elías le dijo ¿Cómo? Te vas a morir No tengas miedo Dile que está a tu lado No tengas miedo Y le dijo Sigue adelante Y hace exactamente Lo que acabas de decir Vete prepara Con la harina Y el aceite Que tú tienes allí Haz exactamente Lo que acabas de decir Pero primero Cocina un poco De pan para mí Luego Con lo que te sobre Ojo Dios nunca te lo quita Dios siempre te lo multiplica Luego con lo que te sobre Prepara la comida Para ti Y para tu hijo Pues el Señor Dios de Israel Dice siempre Aleluya Dígalo conmigo Siempre Habrá harina Otra vez Siempre Habrá harina Y aceite de oliva En tus recipientes Esta versión dice Porque Jehová Dios de Israel Él ha dicho La harina De la tinaja No va a escasear Y la aceite De la vasija No va a disminuir En vez de quejarte Créele a Dios Acciona Muévete en fe Porque hay una palabra Hay un compromiso Hasta que Jehová Mande la lluvia Y sabe lo que más me gusta de ella La obediencia Diga obediencia Así que ella hizo Lo que Elías le dijo Y ella Su familia Incluyeron a quien A Elías Y Elías Comieron durante Muchos días Y mire me gusta Lo que dice Aquí En la nueva traducción Siempre Había Diga conmigo Siempre Va a haber Siempre Oh gloria Dios Cuantos milagros Ha hecho Dios Allá en la estación De la familia Alaba A veces tú sumas Y retas No No razones Con eso Solo Créele a Dios Créame Créame Siempre había Suficiente harina Y aceite de oliva En los recipientes Tal como el Señor Lo había prometido Por medio De Elías Dios está aquí En este día Dios está aquí Y mire lo que yo predique El viernes allá El verso Salmo 27 13 Y yo lo reitero Y espero que usted Haga suyo Esta palabra Haga lo suyo El Salmo 27 Entero es mío A mí me gusta Pero el verso 13 Dice Hubiera yo Desmayado Si no Creyese Si no Creyese El desmayo Viene El desánimo Viene Cuando dejas De creer Porque sin fe Es imposible Agradarle A Dios Y lo que el enemigo Ataca Es tu fe Tu fe Pero hoy Tú vas a fortalecerte En la fe Y vas a seguir Creyendo Hubiese yo Desmayado Si no Creyese Que veré La bondad De Jehová En la tierra De los Vivientes No es más allá Del sol Allá tengo un lugar Pero aquí tengo otro Y que se quiera ir Para más allá Pues digaselo al Señor Pero mientras estemos acá Hay una vida abundante Que el Señor Prometió darnos Aguarda Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si espera Jehová Padre Te damos las gracias 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 por la revelación De tu palabra Los hombres No han entendido La humanidad todavía No ha comprendido De lo que es darte El primado A Dios En todo Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Y tus lagares Rebozarán De mosto Gracias Señor Hoy le invito A invertir En el reino Del Señor Adelante Con gozo Recuerde que a través De la ATH Móvil Es una forma Muy valiosa De hacerlo De entregarle Al Señor Y la marcha Desde el Capitolio Muchas gracias Hasta la fortaleza Adoremos al Señor Los que están a través De la televisión También pueden hacerlo Amoroso Amoroso Si necesitas Si necesitas Si quieres Comunicarte con nosotros Para pedir la oración Para reconciliar tu vida Con Dios Lo puedes hacer En vivo 787-730-5880 Si también Dios te toca Y pone en tu corazón A aportar Para que esta programación Continúe a través De esta cadena C&N Internacional Llama al 787-730-5880 Para que hagas tu aportación Comparte con alguien Que en la programación Déjale saber Que hay una palabra En algunos minutos Que puede cambiar tu vida Sea bendecido En el nombre de Jesús Cristo No hay manera De no sentirte Y nadie se compara a ti Yo pienso en ti Cada día Cristo Tú puedes buscar Algo más grande Te aseguro que No encontrarás Amor así Inexplicable Tú Tú Te aseguro Eres tú Luzano Ay Eres grave Para mí No hay nadie más Asombroso Eres tú Maravilloso Eres Cristo Cristo Amoroso Eres tú Duda no hay Que eres grave Para mí No hay nadie más Asombroso Eres tú Maravilloso Eres Cristo 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 Cuando saben Cuando saben que no hay Nadie como Él Cuando saben que no hay Comparación para nuestro Dios Cuando pueden levantar su voz Y decir No hay nadie No hay nadie que te iguale No hay nadie que se compare a ti No hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres tú No hay nadie más No hay nadie más asombroso Eres tú Maravilloso Eres Cristo Cristo Amoroso Eres tú Tú ya no hay Que eres grave Para mí No hay nadie más asombroso Eres tú Maravilloso Eres Cristo 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 Oh 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 No hay nadie más o no hay nadie que se compare a ti Cuando puede decirlo fuerte Cuando puede levantar sus manos a los cielos Y decir Señor Oh No hay nadie Oh No hay nadie más o no hay nadie que se compare No hay nadie más o no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual que no hay nadie que se compare a ti Tú eres sin igual, no hay quien se compade a ti Tú eres sin igual, no hay quien se compade a ti Tú eres sin igual, no hay quien se compade a ti Tú eres sin igual, no hay quien se compade a ti Tú eres sin igual, no hay quien se compade a ti Pueden tomar asiento Quiero saludar por este medio a toda la audiencia radial A través de la Estación de la Familia 92.1 en su cuadrante FM A través de Inspira 88.1 Y también a través de Redentor 104.1 Y a través de CTN Internacional en vivo Desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración Muchas gracias por ser fiel, ¿verdad? Nosotros hoy, además de adorar al Señor Que es nuestro primordial propósito al reunirnos También Pura Vida, República Dominicana Y quiero enviarle un saludo muy especial A mi hermano el cocodrilo Que está un poquito afectado de salud Javier, te amamos, te bendecimos Y oramos para tu pronta recuperación Dios ha sido bueno Me ha dado un compañero Se llama Pablo Ortega Por 41 años En febrero vamos a cumplir 42 Excelente padre Excelente esposo Excelente abuelo Excelente amigo Y cree un hombre muy confiable De mucha integridad Y él está cumpliendo años Pero por eso la pastora no va a predicar hoy Porque quise que uno de los hijos predicara Y tenemos Mira que bonito Ese es Y yo sé que la iglesia lo honra Lo ama Gracias por amarlo Porque al honrarlo a él Nos honran a mí Y honran a Dios Porque fue quien nos puso aquí Hace 35 años Si saca cuenta Hemos pasado prácticamente Toda nuestra vida aquí Sirviendo a Dios y a ustedes Y yo le doy gracias a Dios Por su integridad Después del mensaje Hay un Algo que grabaron los muchachos Yo no lo he visto No tengo idea Sé que va a ser bonito Pero yo quiero darle El lugar a la palabra del Señor Amén Así que Tomando eso muy en cuenta Que el pastor Pablo Hoy cumple años Pero él dice que el del año pasado No cuenta Porque María no lo dejó celebrar La pasó trabajando Pero sí cuenta Ante Ante las leyes ¿Verdad? Del Cronos Invitamos al pastor Edgardo Figueroa De nuestra casa Que va a estar exponiendo La palabra Adelante Es un honor Y una bendición Pastor Si algún día Yo llegara a ser grande Quisiera ser como usted Yo cuando estoy al lado del pastor Intento no hablar Porque quiero escuchar ¿Qué puedo escuchar para aprender? El año pasado Es una bendición para mí Porque el año pasado El 15 de octubre Del 2017 Mi apóstol y madre En su cumpleaños Me invitó Para que yo predicara el año pasado En su cumpleaños Y este año Me invita para que Se completa el ciclo Así que yo estoy doblemente Honrado Las piernas me hacen así Dice la Biblia Mateo capítulo 14 Verso 22 Mateo capítulo 14 Verso 22 En seguida Jesús Hizo A sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Despedida A la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí Solo Y la barca Ya la barca Estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero en seguida Dice el verso 27 Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces Él respondió Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Padre Tu palabra Es bendecida Te pedimos Que esta palabra Pueda llegar A nuestra mente Y corazón Y pueda Hacer el trabajo Para la cual enviamos Vidas se reconcilien Vidas Puedan llegar a tus pies Vidas sean sanadas En su cuerpo En su alma Y que en esta mañana Tu palabra cree Cambios Pero cambios Permanentes En cada uno De los que estamos aquí Lo pido Que en el nombre de Jesús Amén Amén Y amén El tema Que voy a hablar En minutos Es un tema Que me ha hecho Mucho sentido En estos días Y es Tomando un segundo aire Tomando Un segundo aire Esa es una frase Una metáfora Que se utiliza mucho En el ámbito deportivo Y el segundo aire Lo que implica Es que En algún momento Hay un agotamiento En una etapa Mientras se practica Pero comienza Otra etapa Se le llama Tomar un segundo aire Es como que No le ocurrió a usted Decía el apóstol Lorita En medio Un día como hoy Un año atrás Muchos de nosotros Estábamos Tomando un segundo aire Porque Nos había atacado Algo muy fuerte Y de repente Nuestra mente Estaba confundida No sabíamos Cuál era el próximo Paso a seguir Que había que hacer Hacia donde Nos íbamos a dirigir Las finanzas Estaban Temblando La cuenta de banco Las pertenencias Nuestros familiares No teníamos noticias De alguno No sabíamos Que iba a ocurrir Y que nos ayudó Confiar en Dios Pero literalmente Algunos de nosotros Después de haber aguantado Trece horas La puerta Diez horas La puerta Ventanas Yéndose De repente Tuvimos que tomar Una esquina De nuestra casa Y literalmente Inhalar Tomar un segundo aire Que nos daba La autoridad Para continuar Yo le estoy diciendo A alguien Si lo entiende En esta hora Que lo que te ayudó A llegar a esta hora No fue que te rendiste Es que tomaste Dile que está a tu lado Tú tomaste Un segundo aire Y eso te ha llevado A estar hasta este lugar Alguien que lo entienda Alguien pronosticó Que tú te ibas A detener Pero tú dijiste En Dios Yo soy más Que vencedor Entonces Es importante Que en términos Espirituales En nosotros Nos llega el momento De no de rendirnos Sino de tomar El momento De decidir Si continuamos Hay gente que Ahora mismo Está decidiendo Si continúa O simplemente Se detiene Hay personas Que puedan estar Mirándonos Por esta poderosa Cadena Se tiene ido Escuchándonos Por la radio Que le ha tocado El momento difícil De decidir Si se rinde O si le sigue Creyendo a Dios Yo sé que hay gente Aquí Que aunque anden Por el valle De la sombra Y de muerte La palabra te dice Que todavía Jehová Es tu pastor Y que Alguien lo entiende Que nada Que nada Te faltará Yo tomo Un segundo aire Esta mañana El momento Que nos viene Donde nos toca La incredulidad Donde nos toca El mal momento Y tenemos que decidir Si me rindo O si le sigo Creyendo a Dios Es el momento Donde nos acaricia La idea De dejarlo todo Hay alguien Que entienda Este término En momentos Que te viene Decir Pastor Está bueno Que prediquen Está bueno Que haya una visión De la casa Pero yo estoy Cansado de luchar Yo estoy Cansado de creer Yo estoy Alguien está Entendiendo Que yo creo Que llegó Un excelente tiempo Que en medio De todo lo que Está ocurriendo Hágalo conmigo Hágalo conmigo Hágalo conmigo Yo tomo un segundo aire Yo tomo un segundo Aleluya Es una mañana Poderosa Para decir Este no es mi final Es un mejor comienzo Que viene para mi familia Es el momento Donde decidimos Si lo dejamos todo O si sigo luchando Es el momento De una aparente Una apariencia De que es tu final Cuanta gente Te dijeron Que tú no llegarías Ese día Cuantos planes Del infierno No se levantaron Contra ti Y contra tu familia Y declararon No vas a llegar Al próximo año Cuanta gente Dijeron Tú no te vas a poder Levantar de esa Pero hasta aquí Dios te ha traído Y alguien tiene que Reconocer Y celebrar Que en medio De todos los Alguien está entendiendo Por acá En medio de todos Los conflictos Hasta aquí Dios te ha traído Hasta aquí Dios te ha levantado Y te tengo una noticia Si Dios te ayudó Hasta aquí Él te dice Yo te sigo ayudando Yo te sigo fortaleciendo Yo te sigo Alguien tiene que escuchar Que cogemos Y tomamos un segundo aire Vamos dile que está a tu lado Tienes que tomar Un segundo aire Pero dice lo contento Dile toma 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 Tomate un segundo aire Dile no pienses En lo que no ha pasado Piensa en lo que va a ocurrir No pienses en la derrota Piensa que eres Más que victorioso No pienses en los fracasos Piensa que algo Dios va a hacer En tu familia Que algo Dios va a hacer En tu salud Que algo Dios está planificando Para hacer Pero necesita que Que tomemos un segundo aire Que te llega el momento Donde Olvidamos lo que Dios hizo No llega el momento Que olvidamos lo que Dios te habló No llega el momento Que nos olvidamos De lo que Dios prometió Yo le llamo momentos duros Caóticos Se releveran contra ti Tú pensaste Planificaste algo Ocurre lo contrario Nada de lo que Dios te dijo Lo ves Pero esa es la fe Comenzar a ver Aquello que nadie puede Aleluya La fe se activa Alguien lo está entendido Por acá Se activa Para cuando Dios te dice algo Lo primero que va a ocurrir Es que tú no vas a ver nada Dile que está a tu lado Dios te habla Y no vas a saber nada Pero de repente La fe se activa Y tú comienzas a ver Lo que otros no pueden ver Yo creo que es una tarde Y una mañana Para tomar un segundo aire Y comenzar a ver Y profetizar Sobre aquello Que Dios te habló Ahora Nos llega El agotamiento espiritual Los que fueron deportistas En algún momento De la vida Hubo un momento En el béisbol El baloncesto Que nos agotamos Mañana lunes Están los hombres Junto al pastor Yo eventualmente Voy con ellos Y voy y camino Caminé Las vueltas Y me di cuenta Que tengo que Porque no es Caminar por caminar Es caminar Declarando Orando Los hombres No vienen a pasar El momento Solamente Venimos a aclamar A interceder A dar la vuelta También Pero físicamente A veces nos viene Agotamiento Y el agotamiento Físico Miren lo que pretende El agotamiento Que tú sabes Que tienes que hacer algo Pero no puedes Tú estás consciente Que hay algo que hacer Pero el agotamiento Está Dame por acá Que acá están El agotamiento Físico Tú sabes Y reconoces Que hay que hacer algo Y hay que hacerlo En el momento Pero te Te inhabilita De poderlo hacer Igualmente Cuando hablamos De agotamiento Espiritual Nos quita El avance A lo que Dios Quiere producir En nuestra vida Cuando hay agotamiento Espiritual Es cuando ya me Canse de creer Es cuando yo sé Que Dios me dijo Pero me da lo mismo No sé Es que Dios Tú me has hablado Tanto Y ha sido Tanto tiempo Que me ataca El agotamiento Espiritual Y el agotamiento Te quita El avance Que Dios Quiere tener Contigo Y el avance Que Dios Quiere producir En el pueblo El agotamiento Espiritual Te coloca En una estación De sentirte Que no retrocedes Pero tampoco Avanzas No nos No nos Se vuelve Se vuelve Casi imposible Que las murallas De Jericó Se vuelvan Polvo Que podamos Atravesar El mar rojo Que podamos Levantar Al paradístico De Betesda Si a los Que nos Toca Ni siquiera Podemos Caminar Se nos Hace Casi Imposible Por eso Es que Entiendo Que dentro De la celebración De honra Que le hacemos Al padre De esta casa Creo que es Indispensable Que escuchemos Que es Necesario Hoy Domingo Tomar De nuevo Un aire Un segundo Aire De decir Y gritar Yo no me voy A rendir Yo no voy A retroceder Yo voy a creer Lo que Dios Dijo Yo creo Lo que Dios Dijo De mis hijos Yo creo Lo que Dios Dijo De mi finanza Yo creo Lo que Dios Alguien está Entendiendo Lo que dijo De mi milagro Alguien tiene Que irse En esta mañana En esta tarde Sabiendo Que el tiempo Es poderoso Para que algo Grande ocurra En tu vida Líderes Que estemos Agotados De tanto luchar Bloqueamos Minimizamos La transferencia Que debe llegar Al pueblo Lo que el pueblo Necesita Para que Las mentes Sean transformadas Al diseño De Dios Escuche esto Oh Ante la pérdida De sus hijos De sus bienes De su salud De sus amigos La esposa En contra Job Le fue Necesario Tomar un segundo aire El tuvo Que en algún momento Y la Biblia Dice en el capítulo 42 Respondió Job Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay Pensamiento Que de ti Se esconda ¿Quién es el que Oscuro Es el consejo Del entendimiento Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Alguien que diga A veces alguien Habla lo que no Entiende Y Job Seguía diciendo Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Hay gente Que Dios Se está haciendo Tanto Pero no han Entendido El cuidado Que Dios Ha tenido Tú has llegado Hasta este día Porque aunque no te haya Dado cuenta Dios te ha cuidado Dios te ha protegido Dios te hace Alguien que celebre Dios te hace Nada Es necesario Tomar un segundo aire Oye te ruego Y hablaré Decía Job Te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Elías Ante la persecución Agotamiento Que tuvo Elías se agotó Se escondió Tuvo un momento Difícil Usted piensa Por más Dominio Unción Conocimiento Verbo En la prédica Por más Siempre Hay gente De Dios Que se agotan En el camino Que el toque De la soledad Le viene Que los problemas Familiares Comienzan a abrumarlo Usted no piense Que porque la gente Tenga unción No va a tener Dificultades Lo que pasa es que Ellos han tenido La capacidad Y la madurez De no rendirse Ante las dificultades Ellos se levantan En el nombre del Señor Y dicen No, no Yo te conozco a ti Yo sé que tú Vienes a debilitarme Pero también pasan Pero también pasan Por momentos duros Y también Elías Tuvo que detenerse Y tomar un segundo aire José Luego de pasar Por la cisterna Calumnia Y estando en la cárcel Tuvo que reconocer Es un lugar Es un lugar que pudo Haberse rendido No creerle a Dios No creer lo que Dios Le había dicho Pero José Entendía lo que era No rendirse Dile que está a tu lado No te puedes rendir Vamos díselo No te puedes rendir Porque el que se rinde Nunca va a poder Llegar al lugar Que Dios le dijo No es momento De rendirse Aquí hay un pueblo Que yo le estoy hablando Que entiende Que no es momento De retroceder No es momento De echar hacia atrás Es momento De creerle a Dios Creerle a Dios Por tus hijos Creerle a Dios Por tu matrimonio Creerle a Dios Por tu finanza Hay alguien que dice Yo le creo a Dios Moisés ante el Frente al mar Tuvo que tomar Un segundo aire Él tuvo que decir Dios mío Que es esto Ejército atrás Mar frente Un pueblo Que confía En lo que yo Le estoy diciendo Que confían En la visión Que yo le he dado Que confían En la capacidad Que tú has puesto Que hago Como hago Doy reversa Voy para atrás Voy al ladito Él dijo No, no, no Señor yo sé Quien eres tú Tú fuiste el que Me llamaste Tú fuiste el que Me ha cuidado Por todo este tiempo Por eso Aunque la fuerza Y el agotamiento Espiritual Llegue a tu vida No te puedes quedar En la misma condición Levántate en el nombre De Jesús de Nazaret Porque alguien Está esperando Una palabra de esperanza Y tú la cargas Alguien está esperando Un milagro Y tú lo tienes para él Alguien está esperando Que tú lleves Una palabra de esperanza Y esa experiencia La tienes tú Por eso Yo tomo Un segundo Aire Piensa usted Lo que hubiese ocurrido Si después del 20 De septiembre Del año 2017 Hubiese salido Un comunicado Y esto sí que lo iba A leer todo el mundo Donde los pastores De la casa Hubiesen dicho Nos rendimos Pero uno de los ejemplos Que más contundente Ha sido para esta casa Es usted haberse enterado La agonía Que vivieron Nuestros apóstoles En su casa Y usted dirá Ah pero Nosotros también Bueno pues Que bueno Bienvenido a todos Los que sufrimos También ese día Pero le estoy diciendo Que aparte de esa agonía Y ese momento de dolor Ellos tenían otras Y tienen otras responsabilidades De sobre De proteger a otros De orar por ti De que esto continuara De que este ministerio Que ha sido lanzado A las naciones Continuara Y la gente estaba pendiente Se rendirán o seguirán Seguirán para adelante O retrocederán Hay gente que Que apostaron Y dijeron No no Yo creo que es el tiempo Hemos hecho lo imposible Para que se rinda Pero te tengo Alguien que me acerque La cámara Te tengo una noticia Te tengo una noticia Ellos no se rindieron Y esta casa no se rinde Ellos siguieron Y esta casa No 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 Usted no ha entendido Usted no ha entendido Yo sé que tú estás mirando Y has dicho Ellos tienen una caduquidad Ellos van a rendirse Pero hasta aquí Dios los ha ayudado Ellos han dicho Dios Tomamos un segundo Por eso Si ellos no se quitaron Tú no te puedes quitar Si ellos no se rindieron Tú no te puedes rendir Si el pastor siguió Si el apóstol siguió Ellos te enseñaron Se puede Se puede Tienes que estar a tu lado Tienes que tomar Un segundo aire En mi barrio Rafa en mi barrio Decía Deja la quejadera Deja las boberas Decían En el barrio De al lado mío Deja Deja la tontería A un lado Pon en posición Lo que tiene que poner En posición Esto es para valientes Esto es para guerreros Estos son Para los que dice La Biblia Lucy Nosotros somos De los que no Retro Yo profetizo Sobre ti Tú eres De los que no Retrocede Yo profetizo Sobre tus hijos Ellos no Retro Alguien tiene Que gritar Y decir Yo no retrocedo Yo tomo Un segundo aire Yo tomo Un segundo intento Alguien puede levantar Su mano Y decir Señor Yo no me rindo Yo contigo Yo no me rindo Pastor Julio Yo no me rindo Podrán venir Momentos duros Podrán venir Enfermedad Podrán venir Diagnóstico Pero yo sé El diseño Que tengo Yo sé A los que Dios Me llamó Yo sé Que soy Hijo Un segundo aire Para ti Una nueva esperanza Un nuevo tiempo Esta casa No se cae Porque está Sobre La Pro Tu familia No se cae Porque está Sobre La Roca Tus hijos No se caen Porque está Sobre Tu matrimonio No se cae Porque está Sobre La La roca La roca Toma un segundo aire Toma un segundo aire Toma Ay Espíritu de Dios Yo no retrocedo Yo no me quito Caerán 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lo que no te tumbó Hasta el día de hoy No podrá con un hijo De Si estás Si estás de pie Es porque Dios Está contigo Toma un segundo aire Toma un segundo aire Toma un segundo aire A los que nos están viendo Y escuchando Toma un segundo aire Lucas Alguien tiene Vamos Reacciones Alguien tiene que levantar su voz Y decir Yo soy De los que no Retroceden Yo voy para adelante 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 Yo camino Yo camino Yo camino Yo voy para adelante Si hablaron de ti Yo voy para adelante Si te calumniaron Yo voy para adelante Si te pusieron el pie Yo Yo voy para Profetizo sobre tu vida Toma un segundo aire Hay un milero de Dios para ti Aquí hay una iglesia Vamos Hágase Mira Hágase 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 Yo cojo un segundo aire Dile que está a tu lado Perdóname Perdóname Pero esta es mi mañana Perdóname Yo no sé lo que tú estás viendo en mí Yo sé lo que Dios ve en mí Alguien tiene que adorar Si tus papás pudieron Si tus apóstoles pudieron Si ellos se levantaron Iglesia tú tienes el mismo Dice Pastor Este es tu mejor tiempo Es tu segundo aire Vamos con este tema Un minuto más Porque hay que celebrar Y comer Alguien nos dijo en una ocasión A la pastora Victoria y a mí Ustedes se volvieron locos Y yo les dije Y hasta ahora tú te das cuenta Ustedes se han dado un tiro en el pie Hablando espiritualmente ¿Qué ustedes han hecho? ¿Qué ustedes han hecho? ¿Qué ustedes están analizando? ¿Qué ustedes están pensando? Evidentemente no estoy pensando Como tú estás pensando Porque yo he tratado Que mis pasos sean dirigidos por Dios Si algo yo tengo claro Es obedecer a Dios Y a mis autoridades Si algo yo tengo en mi espíritu Es que yo sé lo que Dios ha dicho Es que yo sé lo que Dios ha hablado Es que yo sé identificar La gente que habla de parte de Dios Alguien tiene que saber Que en el momento de más gloria de tu vida Alguien va a querer quitártelo Alguien va a querer destronarte Alguien va a querer que te quite Pero yo he venido a hablarle A una iglesia Que es Ay toma un segundo aire Y estoy tan claro como el agua Si usted pensó Identificó Identificó Interpretó Ay pastor Hay que darle Y victoria como que Yo te tengo una noticia Pública A esta casa Nos trajo Dios Y obedezco a Dios Y obedezco a mi apóstol Y a mi guanda Y al apóstol Pablo Y todo cuanto ellos digan Yo corro en esta visión Sin preguntar Sin decir Yo obedezco Porque Dios Yo sé que alguien está entendiendo Y otro se le hace un poquito más Complicado entenderlo Pero hay que obedecer Lo que Dios ha puesto En esta casa Esta gente No se rindieron Y hay que honrarlo Y hay que bendecirlo Y hay que decirle Que hay que hacer A donde yo Porque ellos tomaron Un segundo aire Ya me quedan Seis minutos Cristo Diga Cristo Hubo un momento Que también tomó Un segundo aire Porque dígame usted Que usted siendo Dios Y usted sabe De antemano Que va camino A morir Por usted y por mi Y que no le ocurra Lo que le ocurrió a Cristo Padre Si quieres Pasa de mi esta copa Yo me imagino Que Cristo Estaba Diciendo Señor Yo no sé Cómo es esto Pero yo Obedezco A lo que tú Has dicho Para mi vida Y hay momentos Que te van a atacar Tan fuerte Que has pensado Que es tu final Que has pensado Que no puedes hacer más Que la gente No ha creído en ti Pero yo te estoy diciendo Que si Cristo Tomó un segundo aire Tú estás todavía También En la posibilidad Toma un segundo aire espiritual Y dile al infierno Dile al diablo Dile a las maquinaciones Tú no podrás conmigo Una vez caí Pero dos no Una vez retrocedí Pero ahora Tienes que ver A alguien que está entendiendo Yo tengo el diseño De un hijo Díselo Ahora suavecita Que está a tu lado Toma un segundo aire Hágalo, hágalo Pastor Ayúdeme Pastor José Hágalo Inhala Un segundo aire Rafa Un segundo aire Edu Un segundo aire Mari Un segundo aire Vamos por acá Marisol Un segundo aire Richie Un segundo aire Pastor Un segundo aire Radame Un segundo aire Cristo sabía Lo que era la crucifixión Y estaba en total agonía La palabra griega Que utiliza agonía Se refiere a una lucha Desesperada por la vida Cristo estaba luchando Y si Cristo luchó ¿Por qué tú y yo no? ¿Por qué nos rendimos Ante la palabra De cualquier hombre? ¿Por qué te rinden Cuando las puertas Aparentemente se cerraron? Yo no creo que en Dios Se cierren puertas Yo creo que en ocasiones Nuestra interpretación Es que se cerraron Pero a veces están más abiertas Que lo que nosotros podemos ver Alguien que dé gloria a Dios Puertas que tú crees Que están cerradas Dios las está abriendo Puertas que tú crees Que nunca se van a abrir Hoy yo declaro Sobre tu Alguien que Alguien tiene que creer Lo que yo voy a decir Hay puertas Que se han estado esperando Por años Por tiempo Y hoy estamos Declarando De este altar Y profetizando Esas puertas Se abrirán Se abrirán Se van a abrir Lo más difícil Una de las cosas Más difíciles En la vida Es aceptar Lo que no podemos entender Como yo Aceptar Y visualizar Lo que no entiendo Bienvenido Al reino de Dios Donde la mayoría De las cosas No se entiende Pero hay que hacerlas Bienvenido Al reino de Dios Dios no te pide Que lo entiendas Dios te pide Que le creas Si la pastora Wanda El apóstol Wanda El apóstol Pablo Por 35 años Se hubiesen detenido A preguntar ¿Y por qué? ¿Y por qué ese? ¿Y por qué aquella? ¿Y por qué ese lugar? Y el pastor Pablo diciendo Dios ¿Y por qué ese lugar tan grande? Y yo diciéndole Mira muchacho Yo te estoy dando Mis palabras No me preguntes Cree en mí Y este es el resultado De gente que no se detuvo Este es el resultado De gente que no fueron paralizadas Este es el resultado De gente que en algún momento Dijo Yo voy a tomar Un segundo Hay re Y a mí me parece Para concluir Me parece Que hoy alguien Tiene que decidir No rendirse No pastor No pastor Es que la cosa está mala Es que es mi pueblo Es que El vecino Es que Es que yo digo Que soy de la senda Y la gente me mira Pero te mira Con ojos de esperanza Y ellos dicen Si esta gente va En esa iglesia Hay algo bueno Que puede salir de él Por acá lo entendieron Si alguien te está diciendo Y te identifica Como a Pedro Que dijeron Tú que miras como él Tú te pareces a él Tú hablas como él Tú miras como él Tú te ríes como él Tú predicas como el apóstol Tú hablas como él Alguien tiene que saber Si alguien Alguien se puede gozar En esta tarde Si alguien te identificó Es que esta casa Está produciendo vida A los que nos están viendo Por la cadena ZNI Por Facebook Yo te quiero decir Que aquí hay un pueblo Que sabe donde está Aquí hay un pueblo Que no se rinde Aquí hay un pueblo Que no se intimida Y hoy hemos decidido Tomar Un segundo Hay Rey Hay espíritu Alguien hoy va a decidir No rendirse Alguien va a decidir No quitarse Alguien va a seguir Me sigue en mi barrio No amotetarse Alguien va a decidir No retroceder Alguien no va a renunciar Hoy Alguien va a saber Que ha llegado El mejor tiempo Alguien lo puede testificar Alguien lo puede profetizar Alguien puede saber Que en esta casa Ha llegado No un buen tiempo Ha llegado El mejor tiempo Miren Una de las cosas Que en el evangelio Muchos no hemos entendido Es que la obediencia No te exime No te exime Pidió que entraran Jesús no le dijo Te ordeno Que entre La Biblia Habla que en la traducción Original La palabra que se utiliza Es la palabra Obligado Cristo Obligado Ellos no querían montarse Ellos no querían montarse En la barca En la barca Y la Biblia dice Que Cristo Los hizo entrar Oiganme O entran O entran Porque hay veces Que Dios te va a hablar Y hay otras veces Te va a decir O entran O entran No, no, no Me voy Me voy Y una Pastora Para que me vuelva a invitar Una de las cosas Más Difíciles De entender Es que Como si Dios Coloca a los discípulos En la barca Lo primero Que ocurre Ante la decisión De Cristo Fue que se levantó Algo Contrario Dile que está Dile que está A tu lado Si obedeces A Dios Probablemente Vendrá Adversidad Por eso Cuando tú Lo obedeces A Dios Y tú estás Hablando Por tus hijos Son los días Que más mal Tú los ves Por eso Cuando tú Lo obedeces A Dios Es cuando Las finanzas De repente Tratan de Arrancarte Del bolsillo Hasta lo último Que tienes Por eso Cuando obedeces A Dios De repente La gente Comienza a hablar En contra de ti Porque la obediencia A Dios No te exime De la adversidad Pero la obediencia A Dios Te va a llevar Al lugar Que el dijo Que llega A alguien Puede entender Obedece a Dios Está el problema Yo obedezco A Dios Está la crítica Yo obedezco A Dios Está la que alguien Me empujó Yo obedezco A Dios Yo obedezco A Dios Porque es más importante Obedecer Que el sacrificio Pastores Que me dijeron Que cuando yo Entrara al Señor Y me convirtiera Y fuera un discípulo De Cristo Esto iba a ser Una chulería En pote Pues dame Si te dijeron Bien Esto es Servirle a Dios Esto es lo mejor Tú sabes Todas las posibilidades Que yo tenía Para hacer Lo que quisiera En la vida Cualquier cosa Pero cuando Me encontré Con la verdad De Cristo Aún los mismos Que eran De mi comunidad Me decían Tú te estás Volviendo loco ¿Qué te pasó? Ahora con una Biblia Y yo lo más Lo más emocionado Con mi Biblia Yendo para Y ese jovencito Y ellos Haciendo su fechoría En el punto de droga De donde Dios me sacó De los sitios Más marginados De mi dijeron Quizá lo que dieron De ti De Cristo Podrá salir Algo bueno De ese lugar Pero sabes que Había un plan Había un plan Había un plan De parte de Dios Y Dios dijo Lo que ellos piensen No es importante Edgardo Es lo que yo he declarado De ti Es lo que yo he hablado De alguien Está entendiendo No importa Lo que se levante Se levante Goliat Tobías Se levante Zambalá De repente Hay una palabra Sobre tu casa Hay una palabra Sobre tus hijos Hay una palabra Sobre tu ministerio Y hoy es día De tomar Un nuevo Ay Póngase en pie conmigo Miren Mientras usted y yo Estamos aquí Hay miles y miles Conectados A través de ZTNI Hay miles y miles Conectados Porque vieron Un hashtag Que decía Yo soy la senda Y fueron y fueron Hasta que llegaron A la aplicación Aleluya Y alguien está mirando Y alguien está recibiendo Una palabra Hay madres que nos están Escuchando y viendo Y habían decidido Tirarlo todo Por la borda Hay matrimonios Que dijeron Mira esto se acabó Yo no voy a seguir luchando Pero encontraron Una iglesia Encontraron un pueblo Encontraron unos apóstoles Encontraron un ejército Que decía Toma un segundo aire Esto no ha terminado Cuando el hombre Dice terminó Escucha lo que dice Dios Es un comienzo Que yo produzco Habrá alguien En esta mañana Agradezcale a Dios Que usted ha llegado Hasta hoy Pero alrededor de usted Puede haber alguien Que hoy Diga pastor Yo necesito Urgentemente Absolutamente Tomar Un nuevo aire Y ya me hiciste algo A los amigos Que están aquí Donde yo he encontrado Que mejor se toma Ese segundo aire Es exactamente En las manos De aquel Que me ha dicho No temas Ni desmaye Porque yo estoy contigo Estoy contigo Hasta el final Y su diestra Aleluya Así que yo invito En esta hora Si tú no le sirves A Dios Si tú no has Tenido un encuentro Si no Has reconciliado Tu vida Yo te voy a unos minutos Para que estés conmigo Levante tu mano Alguien te va a buscar Algún líder Se va a acercar a ti Yo creo que esto Es una tarde De bendición Yo creo que es una celebración Del cumpleaños Del papá de la casa Y sé que nuestro Padre celestial Está con sus brazos Extendidos Abrimos el altar Hay gente que yo sé Que está ahí Vamos Usted clave conmigo Hay gente que está ahí Esperando por un milagro Hay gente que vinieron Desesperado Hay gente que vinieron Sin fe Sin esperanza Mas Dios dijo Este es la tarde Mas Dios decidió Este es el día Así que declaro Sobre cada vida Vamos Alguien tiene que decir Vamos a recuperar Toda vida Que se haya salido De los brazos del Dios Y en el nombre de Jesús Alguien que diga En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los declaramos ahora Que regresan a la casa Del Padre Vamos Alguien le da un aplauso Al Señor Alguien le da un aplauso Al Señor Alguien le da un aplauso Al Señor Déselo fuerte Porque ese aplauso Va a motivar a otro Y a otra Decir yo quiero Un segundo aire Yo quiero Un segundo aire Quizá usted lo tomó Quizá usted está bien Pero hay gente Que necesita Absolutamente Una tarde Como esta Alguien que dé gloria a Dios Vamos Venga acá Venga acá Te reclamamos Para el Señor Cierra sus ojos Te reclamamos Para el Señor Te reclamamos Para el Señor Te atamos al cuerpo De Cristo Que es la iglesia Si usted quiere Comunicarse con nosotros Que nos está viendo Que nos estás escuchando 787 730 5880 Es el número a llamar Hay un equipo Que está esperando Con mucha alegría Tu llamada Para que ese nombre Pueda ser inscrito Cuanto lo creen En el libro De la vida Cuanto dan gloria A Dios Por estas vidas Bastora Victoria Ayúdeme Mi amor Por favor Bastora Zulema Ayúdeme por acá Por favor Alguien sabe Que Dios Está en la casa Alguien sabe Que Dios Está produciendo Milagros Señales Prodigios Alguien sabe Que Dios Está en este lugar Pastor José Por favor Ayúdeme acá Es una tarde Preciosa Ellos decidieron Tomar un segundo aire Y decir No, no, no Yo no me voy A detener Yo no me voy A detener Yo voy a continuar Yo sé lo que Dios Me dijo Yo sé lo que Dios Depositó en mí Sé lo que porto De parte de Dios Y eso los ha hecho Pasar para Para ellos poder Conectar su vida Nuevamente con Dios Aquí hay gente Que ha tomado Literalmente un segundo aire Y aquí voy con la iglesia Yo sé que la angustia Te ha tocado Yo sé que la desesperación Ha tocado la puerta Yo sé que el momento duro No te pide permiso Para entrar Y colocarse En un lugar De tu familia Yo sé que el diagnóstico Te tiene preocupado Yo sé que has tenido Un alto concentración De ansiedad Mas yo te digo En el nombre de Jesús Yo abro este altar Para poder Orar por ti Y que podamos orar juntos Yo sé Lo que quizás Estás atravesando Aunque andes Por el valle De la sombra de muerte Yo sigo diciendo Jehová Tú eres mi pastor Y nada me faltará Yo abro este altar En minutos Para poder orar Y decirle Señor Yo quiero que tú Tomes mi vida Vamos a abrir el altar Para aquello Que la angustia Que la soledad Que el momento duro Ha tocado tu espíritu Te has debilitado Te has agotado Pero has dicho Dios Paso al altar Y toma un segundo aire ¿Dónde está la gente Que dice Yo en esta tarde Tomo un segundo aire? Esto lo vamos a hacer En minutos Porque no quiero Retrasar Venga Yo sé que el Señor Habló Mire esto Mire que maravilloso apóstol La verdad que esta cadena Ser teniente internacional Hay que apoyarla Y respaldarla Cuatro vidas reconciliadas Con Dios La gente Necesita ese segundo aire Con Dios Vicente Marrero Desde Aibonito Wanda Roldán Desde Santurce Lidia Rosa Desde Utuado Marilyn López Desde Mayagüe Ustedes que no están En todo el país Venga Yo le voy a esperar Yo sé Yo sé que Cuando la crisis viene No toca tu puerta Y te pide permiso A ver si puede entrar Llegó Y hay que atenderla Y hay que enfrentarla Pero Lo maravilloso es que Cuando tú sabes Que Dios está a tu lado Cuando tú entiendes Mira lo que dijo Pedro Pedro dijo Si eres tú Manda que yo vaya a ti Porque en el momento Del momento difícil Es muy complicado Identificar Sabiamente Y Pedro en medio De la tormenta decía Puede ser No puede ser A lo mejor Quien sabe Nadie puede hacer eso Si no es Pero aun así La duda Si eres tú Manda que yo vaya Porque No me digas Que en el momento De la angustia Todos atravesamos Por momentos Críticos Y a veces Hay una imposibilidad De poder identificar Lo correcto Por eso Ojo y cuidado Cuando estés pasando Por un momento duro De no escuchar A todo el mundo Porque Se atrofia La capacidad De poder Identificar Quien es Verdadero Y quien no Que grupo hermoso Que grupo de gente Valiente Que gente Linda Que ha dicho Hoy tomamos Un segundo aire No, no Esta gente Ha declarado No nos vamos A rendir No, 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 no No es tiempo De rendirnos No es tiempo De finalizar Si Dios te llamó Si Dios te levantó Mira si Dios te levantó De tantas situaciones También de esta Te va a levantar Si Dios te protegió De tantas situaciones También de esta Esta no es una diferente Sigue siendo el mismo Dios Yo quiero que oremos Pastora Victoria Ayúdeme de nuevo Yo sé que usted Bajó y subió Pero con el respeto Que usted se merece Vamos a orar Por las mujeres Y los hombres Y pastores Que me puedan ayudar En el nombre del Señor Vamos a orar Vamos a conectar Esta palabra Vamos a impartir Vamos a dejarle saber A la circunstancia Este no es mi final No, no, no Quizás he pasado Por un mal proceso Un mal momento Pero hoy me levanto Con más fuerza que nunca Hoy me levanto Con más poder que nunca Lo que Dios Por mí ha hecho Y sin merced Dio su sangre Carmesí Ni las voces De un millón de ángeles Expresarán Mi gratitud Todo lo que soy Y lo que puedo ser Lo debo todo A Él A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Por su sangre Por su sangre Me ha lavado Su poder Me ha levantado A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Quiero vivir Quiero vivir Para Dios Y agradarle Solo a Él Si alguna gloria Se me diera La llevaré al Calvario Por ti Con su sangre Con su sangre Me ha limpiado Su poder Me ha levantado A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Por mí A Dios Sea la gloria A Dios Para Dios A Dios Para Dios Para Dios La gloria Para Dios Para Dios Con su sangre Con su sangre Me ha limpiado Con su sangre Su poder Me ha levantado A Dios A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Cántale una vez más con gozo A Dios A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Que declaramos sanidad para todos los cuerpos, para la pastora Elizabeth, para Frankie, para todos los que están afectados de salud, enviamos tu palabra de sanidad. Dios está aquí, es un nuevo tiempo. Por su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. Adiós y a la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero vivir para ti Dios y agradarle solo a Él. Si alguna gloria se me diera, la llevaré al Calvario por ti. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria, adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Gracias Señor. El segundo aire, el segundo aire. Muchas gracias, poderosa palabra, tomé asiento y ya vamos a despedirnos. Pero definitivamente Dios nos ha hablado. No dejes que nada, ni nadie, yo le digo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra donde vivo. Muchos serán los factores que se ocupen en tratar de dañar tus oídos, de desanimarte. Cuando hay un propósito de Dios en la vida de uno, uno tiene que seguir. Decíamos cuando éramos jóvenes, ponernos gringolas y seguir hacia adelante. Y eso nos pide el Señor, le creamos a Él. Quiero pasar rápidamente un corto saludo que le enviaron algunos hermanos al pastor. Y me gustaría, si ustedes son tan amables, siendo el día que estamos celebrando a nuestro querido padre, esposo y pastor. Adelante Señor Director. Adelante Señor Director. Dios te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como es tu ego, Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1.5 Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3.13 CTMI y sus empleados deseamos felicitarle en su día, ya que con su ejemplo hemos aprendido a no mirar cuán grande sea la tarea que se nos haya asignado en el camino, ya que con la ayuda de Dios la realizaremos. Gracias por todas sus enseñanzas, por su tenacidad y su amor. Felicidades Pastor Pablo. Valencia Pastor Pablo. Excita менее. Ana lavar71 Bueno, Ramón, estamos aquí. Estoy bajando para la iglesia. Ajá. Ok, ok. No hay problema. Seguro que sí, para el pastor, ¿está hecho? Cuenta con eso. Escala a varias personas y preguntarle qué representa el pastor Pablo en la vida de ellos. Vamos para adelante. Vamos allá. Papá, el patriarca de la casa, el ejemplo de los valores y de los hombres que es la iglesia. Me demuestra que es un padre ejemplar, humilde, amoroso, sincero. Y cuando dice algo, es para aconsejarnos y directo el corazón. Para mí, pastor Pablo es un padre. Pastor Pablo representa, wow, tantas cosas, en verdad, sabiduría, te diría más lealtad, te diría, wow, entre muchas cosas más, porque en verdad no hay una palabra que lo pueda describir. Impresionante, verdad, lo que Dios hace conmigo. Este, victorioso. Padre espiritual. Amoroso. Sencillo. Humilde. Un apóstol ejemplar, un padre amoroso y, sobre todo, un hombre de fe y un guerrero del Señor. Obrero, trabajador, luchador, constructor, mecánico. El pastor Pablo para mí es como un papá. Cada vez que yo lo veo, él me llena de esa paz que él tiene dentro de él. ¿Qué representa para ti? Uff. Un varón de Dios íntegro. Pastor Pablo siempre ha sido un mentor para mí y, o sea, siempre ha sido alguien que yo admiro, es verdad, y alguien que me la quiero aprender, sobre todo. ¿Quién es el pastor Pablo para nosotros? Trabajador. Lilian. Hombre de magón. Conquistador. Sabio. Admirable. Hombre de carajo. Íntegro. Nuestro padre. ¡Felicidades! Felicidades, pastor Pablo, en tu cumpleaños. Gracias por tus consejos y por todo lo que seguimos aprendiendo de ti. Gracias por tu humildad y que Dios te bendiga mucho y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Que te falta mucho por vivir y mucho por hacer. Bendiciones y te amo, papá. Qué lindo. Y hermanos que usualmente, ¿verdad?, no hablan, pero hablaron. Los felicitamos. Gracias, iglesia. Si alguno quiere, ¿verdad?, le trae un obsequio o lo que sea, puede hacerlo ahora. Sin embargo, les quiero recordar, iglesia amada, todos los que se han añadido recientemente en estos últimos meses a la casa, nosotros estamos aquí para servirle a ustedes. Todo el que anhele un servicio en el hogar, que le visitemos, que dediquemos su casa, alguna consejería, por nada de eso se cobra. Si alguien le dijo, mintió. Nosotros estamos aquí para servirle al equipo pastoral de esta casa igualmente, nuestro equipo de diáconos, todo se canaliza a través de las oficinas o a través de algún diácono. Con muchísimo gusto usted se acerca y le ponemos, ¿verdad?, le ayudamos. Si usted es un empresario o ya va a empezar una empresa, pues tenemos al líder de los empresarios, los jóvenes, las damas, los matrimonios. Los tenemos aquí para bendecirle a todos. Póngase de pie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Ahora en español. Feliz, feliz en tu día, amiguitos. Vayan pasando, pastor, venga, venga, aparece aquí, porque es que hay otra cosita, Pablo. Happy birthday to you. Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Encontrando así, adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Palabra de salvación. Traigan los niños a él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, diez y treinta de la mañana, miércoles a las siete y treinta de la noche, y viernes a las siete y treinta de la noche. Generación Antorchas. TANTORCHAS TANTORCHAS TINGA